Hoy puede que brilles más que ayer Enciéndete, no hay nada que temer Y como si fuera yo bonito día de sol Comparto, me animo con vos Me animo con vos Me animo con vos Me animo con vos En el inicio de potencia Poder y fuerza Te alimenta El suelo es fértil Llama otra vez Después de todo Es como volver a casa Y 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 como volver a casa Después de todo Subtitulado por Jnkoil Ha pasado tanto tiempo, la verdad es lo importante es que ha pasado tanto tiempo Y sin la verdad es que ha pasado tanto tiempo, la verdad es lo importante no he olvidado , no he olvidado sin danza no he olvidado y enfield Enciéndete Amor Hoy puede que brilles más que allá Enciéndete No hay nada que temer Como si fuera yo bonito día de sol Comparto mi ánimo con vos Y será Ha pasado tanto tiempo Nada más lo importante es que Ha pasado tanto tiempo Y sin tu mano la están Ha pasado tanto tiempo Y a la mano lo importante amor Y a la mano lo importante amor Y a la mano nada que temer Y a la mano lo importante es que 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 Gracias.